Corredas, ministras, comunicadores, muy buenos días, Raúl, gracias por su presencia, se va a proceder ya a la conferencia de prensa para el informe final de este simulacro nacional de multipeligros 2023, va a estar a cargo de representación del alcalde provincial, el primer regidor, Rodney Lavar. Muy bien, muy buenos días, un saludo a la población de Jaén y mi saludo también a las diferentes instituciones que el día de hoy nos han acompañado en este simulacro donde ha sido todo un éxito, el saludo también reciban del señor alcalde, saludo extensivo y un agradecimiento también a todas las instituciones comprometidas con este simulacro, en este caso a la RISA, al hospital, a E-Salud también, a los colegios, a la universidad, a las universidades y también a los institutos y a la población de Jaén que ha participado el día de hoy en este simulacro, entonces siempre el compromiso de la municipalidad de fomentar esta cultura de prevención y exhortamos también a la población para que se sume, porque esto se va a seguir realizando estos simulacros, anualmente se realizan tres simulacros y para la próxima seguramente habrá más participación de la población, pero en conclusión creo que ha sido todo un éxito este simulacro, vamos a presentar entonces el informe de este simulacro, el epicentro ha sido en Lambayeque de 8 grados y acá nuestra provincia de Jaén ha llegado a 7 grados, vamos a ver también también en este caso los daños, daños a la vida y a la salud, damnificados tenemos 150 personas 750, afectados tenemos 1200 familias y personas 7200, muertos tenemos 115 y heridos tenemos 350, entonces estos son los resultados que hemos tenido de este simulacro y la cual también dejo abierta acá la participación de las instituciones y también la participación del ingeniero Olloe para que también pueda reforzar estos resultados ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta que puedan hacer? ¿Cuál es el valor de mayor desastre? A ver, el simulacro se ha desarrollado con la participación de las diferentes instituciones, vale recalcar y mencionar la importancia de los que hemos participado, liderados por la municipalidad, tenemos la salud a través de Rijaén, el salud, tenemos también Universidad de Jaén, de Cajamarca, la institución de geografía parroquial, la institución de Javier del Marañón, Serenazgo, un sinnúmero de instituciones que están abocadas a la gestión del riesgo, pero necesitamos que se sumen el resto de instituciones también que no han participado y que nuestra ciudadanía sepa que estamos organizados y venimos trabajando con ellos para poder mejorar la capacidad de respuesta. Asimismo, el epicentro para este escenario fue en la ciudad de Lambayeque, pero la magnitud, la intensidad llegó hasta Jaén en 7 grados. Hemos desarrollado hoy día las labores a través de los brigadistas, de rescate, traslado, se ha establecido que los heridos graves fueron trasladados al Hospital General de Jaén, los moderados se han desarrollado. Se han hecho las evaluaciones que corresponden y estamos ya prestos a continuar este trabajo, conjuntamente con ustedes, de solo medios de comunicación, para que cada vez nuestra población participe de la mejor manera. Hemos visto la participación de instituciones públicas, privadas, nacionales, la población de Jaén. Sí, es una labor bien fuerte. Esa brecha que existe de no participación es importante ir reduciéndola. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la sensibilización, con el trabajo que ustedes nos puedan abritar desde su medio de comunicación y con el fortalecer la organización, en este caso la plataforma, a través de la serie de imágenes de cada institución. Tenemos que ir reduciendo con este tipo de ejercicios porque la finalidad es que la familia participe de donde se encuentre, de un comercio, de sus viviendas y eso tenemos que ir reduciendo con el mismo trabajo que vamos a ir desarrollando. No han participado los bomberos, la policía y la fiscalía, al parecer. ¿Es así? A través de otra institución podemos también dar esa respuesta. A ver, la licenciada de la red. Sí. Bueno, tengan ustedes muy buenos días, señores periodistas, autoridades que el día de hoy nos acompañan. Yo creo que es un momento muy importante en el cual hemos tenido la participación de todas las direcciones y más que todo de la Municipalidad General de Jaén y de las diferentes entidades que nos han acompañado el día de hoy. Y lo más importante es el trabajo que se ha organizado con la RIS Jaén, en la cual ha estado a cargo de Defensa Nacional junto con sus brigadistas. Yo creo que la población ha participado en una forma ordenada y de esa manera yo creo que estamos preparados para poder ir enfrentando esta situación que se nos venga. Ustedes saben que no sabemos la hora, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, estos imprevistos. Luego, el sismo, como manifestaban, el epicentro ha sido en Chiclayo y luego pues acá en Jaén ha llegado a siete. Más que todo, la forma como nos hemos organizado ha funcionado con tres carpas, tenemos la carpa roja, la carpa amarilla y la carpa verde para la selección de todos los heridos y derivarlos al Hospital General de Jaén, luego a la salud que también tenemos la participación de nuestro director y los demás establecimientos de salud que tienen que estar preparados. Para ello, hemos podido, la información recibida, tenemos lesionados 10, fallecidos 2. En cuanto a la población en general, desaparecidos 4, lesionados 450, fallecidos 60 y desaparecidos 40. Daños básicos mayormente ha habido en lo que es agua, un 70%, energía eléctrica un 80%. Tenemos también en cuanto a las comunidades que también han sido afectadas. Yo sé que este trabajo tiene que ser en conjunto para poder de esa manera irnos preparando. Como mencionaba anteriormente el ingeniero, que no es el primer simulacro que se realiza. Luego, en el mes de agosto, vamos a estar quizás más organizados, más preparados para poder enfrentar estos sismos que se nos pueden presentar en cualquier momento. ¿Por qué no participó los bomberos y poca presencia de la policía y la fiscalía? Bueno, esta respuesta justo la va a manifestar el señor Campos Milla en las dificultades que han podido presentarse. Bien, agradecer a todos. La prensa creo que es el primer simulacro nacional de multipeligros. Se ha organizado desde hace un mes toda la plataforma provincial, grupo de trabajo, gestión de riesgo de desastre, entre cada sector y todos los sectores públicos privados que están convocados en forma respectiva, de acuerdo a la ley de Sinajer 29664, que todos en forma transversal son convocados. Por lo tanto, desde inicio se ha convocado algún documento y no llegaron. Creo que los bomberos ya depende de cómo se han manejado ellos. Entonces, evaluamos en que deberían participar porque no tenemos la parte de exigencia, sino que están convocados. Entonces, no llegaron. Le ha participado la brigada primera respuesta de salud. Han visto un número de cuatro. Cada brigada de seis integrantes ya ha participado en forma activa. Hemos trasladado lo que se llama sistema de comando de incidentes. Ese sistema de comando de incidentes es el que se ha instalado. La ha puesto médico de avanzada con dos carpas para los pacientes graves, con código rojo. El amarillo, todos los pacientes, los que son moderados, y la carpa verde son para los pacientes con código verde. No hemos tenido también la parte de cómo trasladar a los fallecidos. Entonces, estaba instalada la carpa azul, pero no teníamos personal lo que es tener que evaluar. ¿Quién le evalúa a los fallecidos? El Ministerio Público. Entonces, ya hemos obviado también ese trasladado. Entonces, está pendiente de repente para las siguientes actividades ir sumando todos los sectores que tienen que ser articulados en la provincial. Si no nos preparamos articuladamente, no participa educación, no participa salud, no participa policía. Entonces, de nada. Creo que podemos concientizar a la población y nosotros mismos. Entonces, sugerimos ir preparándonos todas las entidades, todas las entidades públicas, privadas y la población para que la finalidad de... Bien, de esta forma, entonces, se ha dado cuenta de los resultados. Vamos a minimizar el riesgo de ser afectados en un momento dado que sea un terremoto en gran intensidad. No sabemos. O será a la madrugada, a las dos de la mañana, será a diez de la noche. No sabemos. Para eso nos preparamos para multipeligros. El sismo puede ser un incendio, puede ser otro evento. El sismo puede ser un incendio.